2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 Arriba, 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 las nenas de encima Y todos los machos moviendo en la pista Son cuerpos pegados con ellas bien ricas Arriba, arriba, las manos Arriba, 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 las nenas de encima Y todos los machos moviendo en la pista Son cuerpos pegados con ellas bien ricas 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 Si todo jugo con las manos bien arriba Porque eso, eso, eso apenas está iniciando Con ellas bien ricas Chaca, chaca dale más Chaca, chaca quieres más Chaca, 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 chaca Chaca, chaca dale más Chaca, chaca, chaca quieres más Chaca, 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 chaca Gracias por ver el video.